¿Qué tal, videovidentes? Bueno, otra de mis colecciones, relojes de pared. Quédense tranquilos, porque ya van quedando pocas cosas coleccionables para mostrar. Así que aquí tenemos el primero. Ahora vamos a movilizarnos a otro ambiente. Y aquí tenemos una estación meteorológica, presión y temperatura, con reloj, por supuesto, ¿no? Por eso se los estoy mostrando. Si rotamos, aquí tenemos otro reloj. Más allá de ser un maniático de la puntualidad, me gustan estas maquinitas. No me importa si el mecanismo es a pilas, a cuerda, de arena, todos me agradan. Aquí, vamos a la cocina. Tenemos este, que es de segundero continuo. O sea, no pega saltitos, el tac, 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 este es continuo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar. Quizás ese lo hayan visto cuando le mostré los platos. Tenemos el televisor prendido aquí, así que bueno, va a haber este... Alguien que se superpone a mi voz, es con péndulo, pero es de mentira, por supuesto, ¿no? Es con pila. Este, con un mecanismo de electroimán. Nos vamos a seguir movilizando. Ya quedan pocos. La planta alta los mostraré en otro día. Tenemos este, que también es de segundero continuo. Es vintage el modelo. Pretende ser un... Estos eran eléctricos. Se conectaban a 220, ¿no? Antiguamente, pero este es a pila, obviamente. O sea, es nada más que una copia. Después tenemos ese... Que es bastante grande. Está subiendo la escalera. ¿Sí? Esto todavía no es planta alta, así que bueno. Vamos, voy a rotar. Para tener un plano más de cerca. ¿Sí? En el mismo. Es una imitación de los antiguos relojes de estación. De ferrocarril, me refiero, ¿no? China, pero bueno. Me agrada por el tipo de cuadrante que tiene. Y después tenemos otra pequeña estación meteorológica. Voy a rotar. Un poquito más. Aquí. En la escalera. ¿Sí? También. Presión y temperatura. Esta. Lo hice yo. Porque los relojes estaban montados en una estructura plástica muy barata. Así que hice la madera. Y los coloqué en ellas. Así que bueno. Esta es mi básica colección de relojes de pared. Tengo en los ambientes de arriba. También uno por ambiente. Pero eso lo mostraré en otra oportunidad. Saludos.